Creo que Adobe tiene ahora mismo un problema. MeetUni tiene la batalla perdida. La gente que no se ha metido nada en todo esto. ¿Qué es lo que no saben que no saben? ¿Qué te pierdes si no te formas en inteligencia artificial? Pues que te quedas fuera del mundo. No es hype. Esto no se va a desinflar. Esto va a ir cada vez a más. Todo lo que vas a ganar introduciéndote en esto es increíble. La herramienta para ir, o sea, a la que hay que dirigirse para tema fotografía, si queremos sí o sí profundizar y hacer las cosas de verdad, sería... La única duda judicialmente, ahora entraremos en ello, es de quién es esa imagen que se genera. No, pero es que la inteligencia artificial nunca creará cosas con alma. La fotografía es un arte incompleto y no puede reemplazar ni a la imaginación ni al sentimiento. No tiene nada que ver con el arte. El fotógrafo es un simple trabajador manual que maneja una máquina. El artista es el hombre que posee el secreto del trazo, la imaginación y la sensibilidad. Así se pensaba la fotografía. Las opciones, iba a decir son dos. Ni siquiera son dos, es una. O te subes o te subes. Las imágenes que se generan con Stable Diffusion, Mid Journey, o los vídeos que podemos modificar y demás, ya son propiedad nuestra y podemos explotarlos comercialmente. Esta tecnología va a ser usada para el mal, entre comillas, por supuesto, como todas. RBG Podcast, donde aprendemos foto, aprendemos vídeo y somos felices. Súper podcast que tenemos hoy, súper interesante y crucial, muy importante para todos los que se dedican a la fotografía y al vídeo, porque viene algo muy gordo, como nos van a explicar los invitados de hoy, que son Juan Pablo de Miguel. Muchas gracias por estar aquí, Juan Pablo. A ti, muchísimas gracias. Y Alex Barbel, que ya le conocéis, del equipo, que también está muy puesto en todo tema de inteligencia artificial. ¿Por qué está aquí, Juan Pablo? Porque muchos ya sabréis que es un gran referente en todo el ámbito de la inteligencia artificial y la generación de imágenes con inteligencia artificial, aunque ya desde hace mucho tiempo, muy conocido en todo el aspecto de fotografía, de paisaje, arquitectura. Bueno, ha colaborado con National Geographic, con Google, con Samsung, también jurado de los Epson Pano Awards. Bueno, un montón de cosas, seguro que ya muchos lo conocéis. Y el motivo es que va a ser profe del Master RBGIA, encargado de toda la parte de fotografía, que es un nuevo super máster que vamos a sacar de inteligencia artificial en septiembre, unas plazas para beta testers y después ya en octubre abierto para todo el mundo. Va a ser brutal, Alex se va a encargar de toda la parte de vídeo y probablemente vaya llegando más gente porque vamos a abarcar todo de la inteligencia artificial respecto al mundo audiovisual y es gigantesco. Pero te dejo ahí con ese cliffhanger porque nos vamos a meter de lleno en la temática de este podcast y luego ya lo tratamos un poquito después. Así que bueno, un montón de gracias a ambos, Juan Pablo y Alex, por estar aquí en este podcast. Gracias a ti. Gracias a Juan Pablo. No, gracias a vosotros. Estaba aquí encantado de echar el ratillo. Sí, va a ser un gustazo charlar porque, bueno, la experiencia que tienes, Juan Pablo, es súper, súper enriquecedora respecto, bueno, fotografía en general, pero inteligencia artificial eres ahora mismo el gran referente y hemos estado charlando cosas, hemos estado gestionando ese tema de máster de RBGIA y pinta súper, súper potente. Así que creo que voy a empezar directamente con las preguntas que nos van a hacer sacar mucho, mucho de aquí. Así que, ¿qué dirías que le va a pasar a los fotógrafos y videógrafos que decidan no formarse ya en las nuevas herramientas de IA? Mira, si me preguntara mi hija de cuatro años, oye, papá, pues no quiero estudiar más. ¿Qué me puede pasar? Le diría, bueno, pues hija, ahora mismo no te va a pasar nada. En este momento no te va a pasar nada, pero no estarás preparada para el mundo en el que vas a vivir y tú ahora mismo ni siquiera tienes idea de en qué consiste el mundo en el que vas a vivir. Por lo tanto, yo te empujo a que sigas estudiando. Tus prioridades ahora mismo pueden ser jugar todo el día y estar todo el día en la piscina probablemente, pero es necesario que te formes ahora no por lo que te puede pasar ahora, sino por lo que te puede pasar en el futuro o lo que puede no pasarte en el futuro. Cosas muy buenas. Y es exactamente lo mismo. Como un creativo de vídeo, de fotografía, que ahora mismo no empieza a formarse en este momento en el que está todo por hacer, no es que ahora se pierda nada, sino que dentro de poco se va a perder una cantidad importante de oportunidades. Creo que esa es la clave del asunto, las oportunidades que van a surgir a partir de ahora. Y es dentro de poco realmente, ¿no? O sea, no es de, no, bueno, dentro de cinco años. No, no. A la velocidad que va todo. Yo, sinceramente, hace seis meses no imaginaba que las cosas iban a estar así, sobre todo en vídeo. En imagen, más o menos, podríamos prever que sobre estas fechas se empezaría a generar imágenes como ha ocurrido con Stable Difusión XL ya de 1024 por 1024, nativo. Por lo tanto, con unas técnicas muy sencillas podemos estar ya creando imágenes de base de 2048 por 2048, que son 4 megapíxeles, que puede parecer poco, pero eso en Sota Caballo y Rey de repente son 24 o 36 megapíxeles sin despeinarse. Y en el vídeo están ocurriendo cosas increíbles. Increíbles. Gen 2, Gen 1 parecía una cosa increíble. Gen 2 es una revolución. Pero es que va a venir Gen 3, va a venir Gen 4 y esto casi a cada dos meses. Entonces, muy, muy rápido. No es algo para dejar para más adelante. Ya. ¿Tú cómo lo ves, Alex? También en la parte de vídeo y eso. Pues lo que acaba de decir él. Ya estamos con Gen 2 y con Gen 2 ya puedes empezar a sacar chicha. con Pika Labs. Lo he estado trasteando últimamente y de momento es totalmente gratuito, ¿no? Pero... De momento. Efectivamente. Biz Journey también era gratuito al principio. Y luego... Luego ya vemos lo que cuesta. Pero bueno, que aún así, yo creo que para vídeo se viene también un futuro apasionante y lo mismo. Hay que estar actualizado. Lo que siempre decimos en RBG, ¿no? O sea, hay que estar actualizado y al día. Y por hacernos una idea, Juan Pablo, que alguien que no se esté metiendo en esto ya, ¿qué se está perdiendo? Es decir, alguien que siga trabajando como hasta ahora, sin cambiar nada, ¿qué se está perdiendo al no meterse en inteligencia artificial? Vuelvo a lo mismo de antes, más o menos. Se pierde ahora mismo probablemente fotógrafos profesionales con los que yo ya he estado tratando, que tienen una capacidad de mirar hacia el futuro más interesante. Puede que hoy, este mes y este 2023, nada concreto. Pero sí, en 2024, 25, 26, en los próximos dos años va a haber una revolución y un cambio total del paradigma de la imagen y del vídeo. ¿Cómo se trabaja con la imagen? ¿Cómo se trabaja con el vídeo? Hacerlo cuando ya todo el mundo lo haga, cuando ya Adobe monte y te dé unas cuantas herramientas, significará subirse a un tren en el que ya va, como los de la India, hasta arriba. Te subes al techo en el último momento y vas ahí un poco como, bueno, voy en el tren de todos. Hacerlo ahora significa, bueno, no se me ocurre ningún símbolo, pero supongo que coger tu propio coche y abrir camino. ¿Vale? Tu todoterreno y decir, por aquí no hay camino, pero voy a ir para allá. Y claro que hay piedras y claro que hay hierba y a veces pincharemos, pero abrir el camino significa crear tú mismo tus propias oportunidades. Y eso es algo que no tiene precio. Porque la última vez que hubo un momento tecnológico en el que uno podía creer algo que no estaba hecho fue en Internet, luego un poquito más atrás, en los 80, cuando la revolución tecnológica, un poquito más atrás, ha habido diferentes revoluciones y esta es la de ahora y es muy, muy, muy profunda. Formarse ahora significa abrir camino y crear algo que no está hecho y eso es para volarte el seso, vamos. Pura aventura. Es aventura. Tú como lo ves en vídeo, Alex, por ejemplo, así imaginándonos un poco en seis meses, quien ya se haya metido en inteligencia artificial, ¿qué va a poder estar haciendo? Y los que no se han metido, ¿qué no van a poder hacer en cuanto a cosas que crear, cosas que se puedan crear? Bueno, quien ya se ha metido de entrada, yo creo que esto que hablábamos de Adobe, yo creo que Adobe nos va a sorprender el año que viene con la versión 2024. Entonces, quien no se haya metido lo va a tener, entre comillas, fácil para empezar por ahí, por la parte de Adobe, porque, de hecho, lo que integra Adobe Firefly son cosas como meterle tu guión escrito y que te genere un storyboard. Eso va a ser una auténtica pasada. Va a abrir muchas puertas porque ya no solo por el hecho a nivel generativo, sino a nivel de ahorro de tiempo, costes de producción, etcétera. Eso va a facilitar muchísimo la vida. Entonces, yo creo que Adobe va a ser ese tren que decía Juan Pablo en parte. Es verdad que hay, yo creo que hay varios trenes, de hecho, pero Adobe es uno que está como en la retaguardia y de repente va a hacer boom y se va a poner a la cabeza con los demás. Esa es la verdad. Y creo que es la... Todos venimos... O sea, por resumir, hay mucho vídeo en YouTube de olvídate de Adobe, vente a Da Vinci. Yo creo que Adobe tiene su arma ahí en la inteligencia artificial y es muy potente y bueno, entonces va a ayudar. Entonces, los que ya están metidos ya lo van a coger más o menos con una reflexión y unas capacidades de lo que es capaz la tecnología de hacer y ahora ha aplicado a Adobe en sí mismo que te lo pone literalmente con un botón mucho más fácil y mucho más accesible sin necesidad, por ejemplo, como Stable Diffusion que ahora nos contará Juan Pablo que tienes que hacer más malabares para conseguir buenos resultados. Sí, por ahí quería ir. ¿Qué diferencias habría entre los que se meten solamente en Mid Journey o van a Adobe Firefly y dicen no, esto es muy fácil, le pongo una frase y listo con respecto a lo que se puede hacer en Stable Diffusion? Pues la noche y el día, básicamente. Es como darte un lápiz y un papel o dejarte entrar a la tienda de... a la papelería, o sea, con todo, y te digo, con todos los papeles, todos los bolígrafos, todas las acuarelas, todo lo que quieras. Al principio abruma la cantidad de posibilidades que hay, pero poco a poco vas encontrando el camino para actuar. La diferencia principal que hay ahora mismo hasta que Mid Journey dentro de un par de semanas probablemente integre InPainting, porque lo que ha ocurrido es que el InPainting es una forma de actuar y modificar tu propia imagen. Sí. Y Mid Journey va un poco rezagado en algunos aspectos de inteligencia artificial generativa porque Discord no quiere que se vaya porque la comunidad ahora mismo más grande de Discord es Mid Journey. Creo que son 15 millones de usuarios, es una barbaridad. es brutal. Y entonces, solo para Mid Journey está desarrollando una plataforma accesoria para que los usuarios ya no solo tengas que pelearte subiendo esas imágenes con esa interfaz tan horrorosa, sino que puedas trabajar en una especie de canvas como tiene Leonardo, por ejemplo, en el que puedas hacer cosillas. Aún así, aunque Mid Journey dentro de un par de semanas saque 5.3 con InPainting, 6 dentro de un mes y se vaya mejorando, Mid Journey tiene la batalla perdida directamente porque en el momento en el que tú haces un modelo de negocio cerrado y quieres competir con un modelo de negocio abierto, es como intentar competir. ¿Por qué perdió la Apple Store de esta de Music, ¿cómo se llamara? iTunes. iTunes contra Spotify. Spotify era gratis, no es que fuera de código abierto ni mucho menos, pero ofrecía un modelo de negocio en el que podías hacer cosas y la mentalidad era diferente, la mentalidad era de liberar la música. Esta mentalidad de los laboratorios como Stability o Runway, que son la misma gente que hay detrás de Gen 1 y Gen 2, es la de os entregamos todo esto para que hagáis algo increíble. Es exactamente la misma mentalidad que cuando el gobierno francés le compró los derechos a Daguer sobre el proceso del Daguerrotipo y lo liberó al mundo. La explosión que sufrió o de la que se benefició más bien el proceso fotográfico la humanidad no había visto nunca nada igual. Ahora nos parece que tardaron un montón, pero en aquel momento era un avance constante. Eso mismo acaba de pasar ahora. Estos laboratorios lo han liberado. ¿Qué ocurre? Que las capacidades de Stable Diffusion no es solo el modelo en sí, que es bastante pobre, sino todo lo que hace una comunidad internacional alrededor de ese modelo que hay trabajando gente por puro amor al arte, por puro amor a ver si lo puedo conseguir con lo que no puede competir ni Stable Diffusion, perdón, ni MidUnit, ni Adobe, ni ninguna otra plataforma generativa. Siempre va a ir por delante. Y más en estos tiempos que corre con la facilidad que hay de compartirlo todo online entre todo el planeta. Entonces, ¿tienes a Genios trabajando? Porque sí, y tú en tu equipo de 10, 15 personas, que son los de Mid Journey, por mucho que los 10 sean unos genios, que seguramente lo son, no puedes competir con la capacidad de avance y de desarrollo y de inventiva que tienen toda una población mundial trabajando en una misma sola cosa por gusto. Es imposible. Entonces, el desarrollo es distinto. Pero eso nos lleva a otra parte. Es decir, ¿y por qué es todo tan raro? Porque esas personas son unos genios y no se preocupan de que sea fácil, solo de que funcione. Exacto. Ese es el tema. Sí que he visto por ahí algunas interfaces en GitHub que algunos han generado, pero muy, ¿cómo se dice? Neandertales todavía. Sí. Mi opinión es que estamos en el MS2 de la inteligencia artificial. Sí. De la generativa. O sea, estamos todos en una especie de momento en el que lo único que queremos es que las cosas funcionen y nos maravillamos simplemente poniendo del asterisco punto asterisco y se borra lo que hay dentro del directorio. Cede juegos y entra el directorio de los juegos, está aquí todo dentro y dice, pero madre mía, ¿por qué era todo tan feo y tan horrible? Porque nadie se había preocupado porque con que funcionara ya era milagroso. Dentro de poco, el siguiente, cuando ya esté todo más estable, el siguiente paso será vamos a hacerlo funcional y bonito, que es lo que ha intentado hacer Adobe. Lo ha hecho funcional, no bonito, pero funcional. Por el camino se ha dejado todo, todo, absolutamente todo. Porque básicamente solo te dice, como decía Rubén, un botón, es el botón y ya está. Y bueno, puedes poner un PROM, pero la mitad de las veces te lo censuro porque cuidado, no vaya a salir. Cualquier cosa rara. Sí, el otro día, de hecho, intenté generar que pusiera un par de huevos cocidos en una imagen y era imposible. Me has asustado. No, hombre, no. Pero le puse eso, pone aquí alguien sujetando dos huevos cocidos y decía que no, que eso iba contra las normas. Si intentas reconstruir un brazo de una modelo porque, oye, lo has cortado y tal, se le va la oye y dice, no, no vaya a salir aquí cualquier cosa, un pecho o algo, pero como va a salir un pecho o un brazo. No, por si acaso. Sí, porque salimos en todos los medios. ¿Por qué te dio por poner dos huevos cocidos? Estaba probando, quería poner dos huevos gigantes pero que fueran cocidos y a ver hasta dónde llegaba, lógicamente. Vale, entonces, claro, la herramienta para ir, o sea, a la que hay que dirigirse para tema fotografía, si queremos sí o sí profundizar y hacer algo, hacer las cosas de verdad, sería Stable Diffusion, ¿no? Sí, sí, sin duda. Realmente es la que ofrece capacidad, es como si te doy el móvil para hacer una sesión de fotografía y te digo, oye, esto hace las fotos muy bonitas, el móvil es Mid-Journey, ¿vale? Tú tienes a la modelo delante, solo tienes que coger el iPhone tal y hacer la foto y dices, joder, queda genial, pero quizás no es exactamente lo que yo quería. Yo lo que quería es un contralubo, a lo mejor me está exponiendo esto de esta manera que no es lo que yo quiero. Hombre, en el ProM Mid-Journey se puede buscar y enredarlo de manera que al final quede exactamente lo que yo buscaba. Sí y no. Sobre todo, porque siempre voy a empezar a trabajar desde imágenes completamente nuevas y los fotógrafos, en el tiempo que llevo yo ya enredando un poco con fotógrafos profesionales y grandes empresas de este tipo que lo están buscando integrar, es que los fotógrafos, los profesionales necesitan trabajar con imágenes suyas. Claro. Y qué puede hacer la inteligencia artificial para mejorar nuestro trabajo, para hacerlo más competitivo, etcétera. No es qué puede hacer la inteligencia artificial partiendo de la nada, que también podemos dedicarle un rato a cómo nos puede ayudar las generaciones completamente nuevas. Pero sobre todo, Stable Diffusion para mí tiene la utilidad de yo tengo este trabajo y quiero convertirlo en otra cosa, pero no puedo depender de generaciones completamente nuevas, imágenes que no tienen nada que ver conmigo, yo necesito partir de algo y eso Stable Diffusion está ahí para coger todo eso y manipularlo de maneras que nunca habíamos visto. Yo llevo 10, 12, 15 años dedicándome a enseñar procesado de alto nivel en Adobe, o sea, en Photoshop y yo nunca había editado imágenes de la manera que lo estoy haciendo ahora, sencillamente porque no se puede. Sí, es espectacular el trabajo que vas compartiendo, por eso, bueno, este máster va a ser brutal porque queremos hacer algo súper, súper, súper top como no lo hay hasta ahora, ¿no? Y de hecho, bueno, quien le interese, vamos a dejar abajo un enlace para que se puedan apuntar a que cuando esto salga le mandemos información y ahí ya detallado un mini de Mario con las cosas que hemos ido preparando, que ha ido preparando Juan Pablo y claro, no tiene nada que ver a cómo poner prompts en Mid Journey, o sea, es otra cosa, es mucho más en profundidad, son decenas de horas, así que bueno, pinta que va a ser espectacular y estamos todos expectantes, ¿no? Sí, sí, va a ser chulísimo, vamos a disfrutar muchísimo. Sí, 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 sí. Vale, luego contamos un poquito más de tema máster. Vale, ¿cómo ves que ha cambiado el panorama? Porque ya en septiembre del año pasado, que es casi hace un año, todo esto empezó muy fuerte, ¿no? Y todo el mundo pensaba que va ya en dos meses esto se va a la porra, ya no podemos vivir de esto, ha entrado como mucho pánico, mucho miedo, ¿no? ¿Cómo ves realmente que ha cambiado el panorama en este año y qué cosas han cambiado, cómo ha evolucionado esto? Yo me subí al carro bastante rápido porque tenía bastante tiempo en ese momento y no lo he soltado desde entonces, me ha atrapado completamente. Y las cosas en un año desde junio a junio, a julio que estamos, agosto, ha sido una locura. En un año ha sido una locura. El vídeo es el siguiente paso. La generación de imagen está en un límite bastante alto. Con la llegada de ControlNet a StableDiffusion supongo que irán llegando algunas cosas que van a ir mejorando algunas pequeñas cosillas, pero está casi en un límite en el que dice, bueno, de aquí ya tiene pinta de estar más o menos estable. Lo siguiente que va a ir ocurriendo a partir del año que viene es todo esto que ha ido ocurriendo en imagen, el vídeo, mejorándose muy, muy rápido. Desde septiembre para acá ha sido una locura. Yo no sé, Alex, cómo lo ves, pero es que realmente cada semana, cada dos semanas era entrar a Twitter o a Reddit y decir, pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Yo, de hecho, de StableDiffusion estuve desconectado cuatro meses, volví a conectarme y había cambiado hasta la web, ¿no? Lógicamente. Entonces, sí, va muy rápido y ahora el vídeo tres cuartos de lo mismo. Ahora yo creo que el vídeo está en esa fase experimental de hace un año y pico de las imágenes. Está generando imágenes así, pues bueno, un poquito pobres, es muy difícil generar, algo consistente, pero sí que es verdad que entiende incluso parámetros de movimientos de cámara ahora mismo. Le pones incluso zoom in, travel in in o zoom out o aerial view para que sea un dron y te lo clava. A lo mejor la imagen efectivamente no es tan realista y no te sirve el típico PROM de la situación que sea ultra realistic, HD, 4K, no te sirve para nada. Entonces, ahí hay que también currárselo como en Stable Diffusion ese PROM Entonces, sí, se viene un panorama muy interesante y ojo, en Stable Diffusion también hay algunos, no sé cómo se llama, add-ons, ¿no? O por así decirlo, extensiones. Ahora mismo hay dos formas de actuar en vídeo, que se parece un poco a lo que justo lo estamos comentando todo el tiempo, vídeo completamente de la nada y vídeo desde una imagen, que es lo que acaban de incluir en Gen 2 más o menos, que lo han añadido Pica también, te doy una imagen y tú coges esa imagen y la mueves, que es espectacular. ¿Hasta dónde puedo moverla o cuánto me hace caso? Bueno, y clip, el modelo clip y cuánto, oye, una persona es un primer plano hablando tal, bueno, una de cada tres te puede, o de cada cuatro a lo mejor lo hace, en otra se le va la olla. Stable Diffusion va por otro camino. En Stable Diffusion desde el mismo principio los vídeos que hace son generativos, pero desde hace unos seis meses, más tiempo, es un vídeo to vídeo. Lo mismo que estamos hablando de image to vídeo, que sería lo que estamos haciendo ahora mismo en Gen, Stable Diffusion permite coger vídeo a otro vídeo. De manera que yo me grabo a mí mismo andando por la calle con la cámara de selfie hablando y yo me convierto a través de esos procesos en una estatua de mármol que va hablando. O sea, el nivel de efectos visuales al que va a poder acceder cualquiera de aquí a seis meses con la exactitud. Es verdad que ahora mismo hace falta bastante lío para que toda la coherencia luego no vaya con flicker, no vaya saltando todo. Pero de aquí a muy poquito la calidad de efectos visuales que va a tener cualquiera en su casa va a permitir hacer cosas increíbles, pero estoy segurísimo. Hombre, ya Gen 2, el tema de la semilla, para el que no lo sepa es como la matrícula de esa generación lo respeta bastante. ¿Cómo sería la matrícula? Para el que no conozca nada de esto. La semilla, el Sheath se llama en inglés, eso es. Y eso es como genera un numerito una vez tú haces una generación y esa generación lleva un número de serie concreto. Y eso tú lo puedes utilizar en Mid Journey y Stable Diffusion para generar variaciones conforme a ese personaje, por ejemplo. Vale, vale. Entonces, en Gen 2, The Runway, sí que es verdad que respeta muchísimo. Yo, por ejemplo, subí un reel hace poco de un mago y dije, ostras, justo este me gusta como lo ha generado porque era un poco aleatorio, esa es la verdad. Y le marcabas que sí que lo respetase y a ver, la forma de la cara no, pero lo que era la iluminación, el traje, sí que lo respetaba muy bien, incluso los colores. O sea, eso la verdad que es un acierto muy potente. Pero lo que decía Juan Pablo también, de cara a generar un vídeo continuo, eso que han hecho, creo que era una película de anime, que la hicieron con Stable Diffusion y con Control Net, eso es una pasada lo que han hecho y eso es muy difícil de conseguir. Control Net es la clave de todo este asunto. Control Net es una biblioteca de modelos entrenados que hacen diferentes cosas y eso es lo que permite hacer unas cosas que realmente cuando las ves no sabes muy bien lo que estás viendo ni cómo está hecho eso ni cómo es posible que eso pueda ser realmente hecho de verdad. desde convertir de convertirse a ti mismo en dibujos animados el mundo de la animación está completamente patas arriba ahora mismo patas arriba total el mundo del 3D o sea Pixar y todo eso de aquí a poco está todo patas arriba también cine por supuesto pero al final no vamos a quedar siempre con lo mismo todas estas herramientas van a popularizar democratizar la creación de películas va a salir de Hollywood por fin y de grandes presupuestos correcto eso va a significar que cualquiera va a poder hacer una película en teoría sí cualquiera va a tener una idea suficientemente buena como para hacer una película sí claro ahora más ahora ahí está quién va a ser suficientemente creativo y con una idea suficientemente potente para hacerlo en este momento se podrá hacer entonces de repente descubrimos nuevos genios como pasó con la fotografía esta cual gente con 15 años que decía pero este tío ¿qué está haciendo? con una compacta bueno con una refle de la época una 400D o una 350D cosas así ahora de repente eso da el salto a cortos de animación de vídeo 3D lo que sea con muy poco esfuerzo a ver la aceptación y vamos a ir por ahí claro sí pero es tal cual y creo que ahí hay una reflexión súper potente que ya la has compartido varias veces Juan Pablo y es que claro antes por ejemplo yo me acuerdo cuando empecé en vídeo pues bueno me gasté 1000 euros en una cámara y era una cámara Canon Mini DV y se veía pues de aquella manera y bueno las cosas que tenía pero es que hoy día con 1000 euros te puedes comprar una cámara súper top ahora ¿quién está haciendo películas nivel Hollywood con esas cámaras? pues no todo el mundo claro entonces no quiere decir que esto se democratice y que esté al alcance de todos que todos seamos capaces de hacer creaciones a ese nivel tan top claro porque esto al final la criba siempre es la misma siempre es la misma cuando todo el mundo aprende a escribir y todo el mundo tiene capacidad de escribir todo el mundo es escritor no solo algunas personas cuando todo el mundo puede aprender a tocar o es muy fácil ahora ir a cualquier sitio te enseñan a tocar cualquier instrumento en un tiempo ¿quién tiene la paciencia de aprender y luego la habilidad de hacerlo bien y además de crear algo único que se extienda por el mundo todo el mundo puede hacer fotos ¿quién se convierte en un genio de la fotografía? vamos a dejar los genios aparte en alguien capaz de vivir de la fotografía quien realmente lleva algo dentro que quiere contar y en el cine y ahora pasará igual cuando por fin tenemos las herramientas para hacer cine incluso dando un paso más allá de eso que decía Rubén de ya no solo el equipo técnico sino también todo lo que a mí se me ocurra que hasta ahora no podía hacerlo porque necesitaba gente y 3D efectos especiales ya ni siquiera va a estar esa última barrera ¿quién va a hacer cine? la gente que realmente tenga algo que contar y tengo una idea súper potente para hacerlo pero al final la criba siempre la creatividad y el concepto que uno que uno quiera desarrollar que sea suficientemente bueno y que lo cuentes bien o sea para vosotros ¿creéis que sería este el símil? ahora quieres montar una película y te hace falta tanto presupuesto y un equipo de 100 personas dentro de un año quien profundice en estas herramientas bueno a ver un año dos años lo que sea quien profundice en estas herramientas en vez de 100 personas igual lo hace con 10 ¿creéis que puede llegar a ese punto? a nivel de producción yo creo que no pero a nivel de postproducción seguro ¿de postproducción? sí a nivel de producción yo creo que vas a necesitar equipo siempre es verdad que podrás ahorrar en determinados costes a lo mejor no necesitas dos supervisores de efectos especiales en set bueno efectos digitales más bien pero bueno digo dos pero normalmente es uno pero me refiero que sobre todo en postproducción sí yo creo que no va a ser tan necesario pues es que lo estamos viendo Runway tiene la herramienta de eliminar fondo lo hace prácticamente perfecto sin necesidad de un croma evidentemente con carencias pero si lo grabas con croma sin necesidad de meterte a limpiar hoy croma perfecto y hablo de una cosa súper sencilla pues a lo mejor a lo mejor por ahí ahorras y desde luego después a nivel de composición digital quien sabe si con el propio Stribble Diffusion no salen después más herramientas que puedas generar diferentes capas para crear ese plano bidimensional pero que está construido en 3D no sé si me estoy explicando cuando hacemos efectos especiales sobre un croma que le metemos un fondo una casa y demás todo eso genera automáticamente ¿para qué? bueno automáticamente a base de prompts en vez de tener artistas generando eso con el coste que conlleva y esos artistas bajo mi punto de vista deberían formarse en esto para no perder sus puestos de trabajo claro si los artistas los vamos a seguir necesitando pero van a trabajar de otra manera pero el genio del artista tiene que estar ahí la visión del artista va a estar ahí pero ahora la manera de interactuar con las herramientas cambia iba a decir ligeramente pero no cambia profundamente pero la visión de un artista la creatividad del artista tiene que estar la persona ¿por qué va a haber personas que destaquen en un mundo en el que va a estar absolutamente saturado de imágenes increíblemente bellas y preciosas? porque lo mismo vuelvo a lo de antes porque tendrán algo que contar y tendrán algo especial y sus imágenes tendrán algo diferente incluso utilizando la misma herramienta todos utilizamos cámaras todo el mundo utiliza lápices, pinceles las mismas acuarelas esa historia de cuando vas a hacer un evento o lo que sea y te dicen ¿qué cámara tienes? y dices con esa cámara claro eso es lo mismo que decirle a un tío que pinta acuarelas decirle ¿qué acuarelas usa? con esas acuarelas yo también porque son las acuarelas las que pinta ahora es lo mismo que este momento en el que todos estamos tentados de pensar que esta nueva forma de arte no es arte es el mismo momento en el que los artistas de 1940 miraban con rezo a la fotografía y decían eso no es un arte el trabajo lo hace la cámara y la fotografía a lo largo de su historia ha luchado por tener el lenguaje propio y ser considerada una forma de arte esta nueva forma de arte que yo ya la considero una forma de arte irá buscando su camino muchísimo más rápido que la fotografía y encontrará su camino en la historia del arte a través de personas que tienen algo que contar y utilizarán estas nuevas herramientas para comunicarlo y expresarlo respecto a lo de antes yo que decía ¿crees que veremos? o sea ¿hará falta reducir el equipo? yo creo que no tardaremos más de un año en ver spin-off de Juego de Tronos hecho por un grupo de personas de super fans de 8 o 10 personas que te creen de repente 2 o 3 capítulos extra porque el otro día estuve viendo unas pequeñas imágenes que animó de Daenerys y no sé cuánto y unos dragones y tal hecho con Gen 2 que es en pañales respecto a lo que va a ocurrir de aquí a poco y veías unas cosas y decías es que va a ocurrir va a pasar es cuestión de que el programa entienda empiece a generar mejores movimientos y que sea capaz de entender mejor lo que le estás diciendo persona entrando hacia adentro movimiento de cámara tal ¿de qué va a depender que eso sea visible o no? de que la historia que cuente sea interesante o no lo sé tal cual yo es que tengo tal cual la sensación de es que no sé por qué me está viniendo todo el rato de ostras que dentro de un año o dos vamos a estar haciendo ya en RBG Escuela películas con estas cosas me da totalmente la sensación de hecho la idea con este máster es que uno cuando termine pueda generar un corto de algo que quiera comunicar tanto un proyecto yagráfico supongo que podríamos decirlo fotográfico yagrafía es este tipo de imágenes un proyecto yagráfico con el que comunicar algo pero atendiendo muy bien a lo que quiere comunicar no todo aleatorio decir tengo aquí unas imágenes preciosas sino intentar afinar muy bien con lo que quiero comunicar y para eso me hace faltar el mismo tipo de control que tengo con una cámara de fotos y luego en vídeo pues intentar que los alumnos puedan hacer un corto y comunicar una pequeña historia sea de animación sea 3D o incluso podríamos intentarlo con personas porque de aquí a febrero marzo abril cuando terminemos a saber lo que está pasando es que no nos lo imaginamos ese es el tema yo te quería preguntar porque tú lo llamas Juan Pablo iagrafía pero por ahí se acuñó otro término que era sintografía si la sintografía de imágenes sintéticas el problema es que la imagen sintética ya existía la sintografía ya es algo que existía la imagen sintética es casi cualquier imagen generada por computador el término de iagrafía surgió cuando yo empecé a poner esto en marzo o abril del año pasado que parece una eternidad unas imágenes que parecían fotografías y de alguna manera quise explicarle a mis seguidores de Instagram que esto era otro tipo de imagen y en ese momento se me ocurrió que iagrafía si fotografía es una grafía un dibujo generado mediante foto mediante luz pues iagrafía parecía una cosa divertida y ya está y sí que se ha pegado un poquito así que hay algunos medios en los que en los que sí que me decía uno tienes que registrarlo y yo digo si no se puede registrar una cosa de esto quiere decir una palabra como se registra una palabra pero bueno ahí está simplemente con haberla creado y si a la gente la usa pues con eso es más que suficiente suficiente pues respecto a esto de bueno cómo cómo se va a ir adaptando todo esto y los usos que van a ir llegando yo simplemente por mencionar que la gente lo lo conozca nosotros en la escuela desde que ya empezó por ejemplo Jorge nuestro diseñador ya empezó a usarlo desde minuto uno para todas las miniaturas que hacemos entonces todas las miniaturas que conllevan elementos de fondo ya no las buscamos por ahí en bibliotecas de stock no 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 o sea directamente vamos a herramientas de inteligencia artificial y con eso generamos todos los elementos incluso símbolos esquemas un montón de cosas o sea que ya hemos empezado y bueno para tema de edición de podcast por ejemplo utilizamos ya también inteligencia artificial para que hagan una limpieza rápida y más cosas bueno Alex ha estado charlando mucho también bueno ya hay muchas implementadas que día a día que lo publicamos en un vídeo Da Vinci es la reina en este aspecto por el momento a ver con que nos sorprende Adobe insisto en 2024 pero yo tengo tengo esperanza a ver yo no me llevo muy bien con Adobe son muchos años de relación porque yo empecé a trabajar con Photoshop 5 si no recuerdo mal en el año 97 a trabajar entre comillas fue lo primero que me instalé no a nivel profesional tenía creo que 17 años por ahí y me fascinaba entonces he ido viendo cosas increíbles que ha ido haciendo Adobe increíbles que ha revolucionado el mundo de la edición y he ido viendo otras cosas que son terroríficas que ha maltratado su propio producto una y otra vez entonces tengo una relación de amor-odio con Adobe creo que Adobe tiene ahora mismo un problema para empezar funciona con Stable Diffusion o sea funciona con modelos de difusión y el proceso de difusión es el de Stable Diffusion lo ha entrenado el modelo generativo lo ha entrenado con nuestras propias imágenes los que tenemos imágenes o teníamos imágenes en Adobe Stock por lo tanto salió esa noticia que se hizo esto viral sobre si alguien tiene cualquier problema judicial o jurídico o alguna denuncia con nuestras imágenes generadas por mediante inteligencia artificial nosotros nos hacemos responsables de los costes de ¿cómo se dice? de juicio de jurado o sea de la demanda y todas estas historias porque así de seguros estamos de que nuestro modelo es totalmente seguro cosa que no pasa o parece no pasar con otros modelos que en realidad sí que pasa pero bueno ¿por qué? porque lo entrenó con nuestras propias fotografías nos mandó en algún momento un email de esos que le decimos que sí, que sí si quieres que sí que no me molestes que oye vamos a hacer una cosa no sé qué no sé cuánto no tienes que hacer nada simplemente no contestes a este email y abajo si quieres salirte del programa no sé qué no sé cuánto tienes que contestar aquí entrar a la web bueno pues utilizaron todas las imágenes de Adobe Stock para entrenar su modelo de difusión ahí el problema es que se ha metido también muchísima en Mid Journey versión 3 2 y 3 ya estaba funcionando y Adobe Stock está lleno de imágenes de Mid Journey 2 y 3 entonces de repente el modelo generativo de Firefly le pone determinadas cosas que son un poco fantásticas y parece Mid Journey 3 pero qué pasa aquí que su modelo ha aprendido lo tendrán que ir limpiando entonces tienen ahí mucho trabajo por delante y luego los que somos fotógrafos estamos esperando que Adobe avance muy rápido en inteligencia artificial fotográfica digamos pero los que son diseñadores web quieren lo suyo y los que son de vídeo quieren lo suyo y los que son de audio quieren lo suyo tienen un abanico tan grande de aplicaciones que tiene que ir avanzando en muchos frentes y no sé cómo lo va a ir llevando para empezar creo que la beta esta y el relleno generativo que es lo que a mí me interesa como fotógrafo está un poco parado va haciendo actualizaciones pero no veo que lo vaya a sacar de la beta antes de 6 meses 6 meses en Stable Diffusion ha sido un mundo y en vídeo es otro otro universo entonces tengo fe en Adobe que acabará llegando pero le va a costar creo que le va a costar pero por otro lado nadie puede competir con los millones de inversión y decir oye que hacen falta 100 personas aquí trabajando pues para adelante que vamos ya es diferente es otra mentalidad tengo aquí una pregunta que a ver cómo la podemos resolver porque es de las preguntas cruciales yo creo en todos los ámbitos que es que el bloqueo más grande que solemos tener en nuestra casi en general en toda nuestra vida es lo que no sabemos que no sabemos yo me da cuenta que eso es lo más importante en la salud en el trabajo en las relaciones en todo porque ni siquiera sabemos que no lo sabemos entonces de repente cuando lo hacemos consciente o alguien nos lo dice pues puff se desbloquea entonces podríamos dar algunos ejemplos de la gente que no se ha metido nada en todo esto o está simplemente viendo algún vídeo de YouTube de vez en cuando de inteligencia artificial qué es lo que no saben que no saben es decir qué es lo que se están perdiendo yo que sé a la hora de editar están tardando un montón más de horas en hacer tal cosa o no saben que podrían hacer esto con unos pocos clics a ver si se les ocurren algunos ejemplos respecto a esto a ver yo yo Alex perdón no no dale 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 porque estoy pensando porque cosas que se pierden prácticas por supuesto yo creo que eso yo no monto vídeo pero he visto alguna gente editando multicámara multiángulo de esto y que esta inteligencia artificial van cogiendo detecta cuando habla uno cuando habla el otro y te hace una cantidad del trabajo luego ajustas y haces lo que tengas que hacer pero eso que tiene pinta de ser súper tedioso horrorosamente tedioso eso va a ir llegando ya con mucha facilidad si no está allá y eso eso lo usamos nosotros autopoz pues tiene una pinta increíble que no deja de ser un plugin y tal y que de hecho la inteligencia artificial será cada vez más inteligente y más artificial cuando no sepamos ni siquiera que está actuando esa es la idea claro pero yo hice un vídeo en el que explicaba siete cosas por las que te interesa decía siete cosas por las que te interesa la inteligencia artificial recuerdo principalmente de hecho tengo por aquí apuntadas algunas para mí es importante el contacto con la realidad que te pierdes si no te formas en inteligencia artificial pues que te quedas fuera del mundo de un mundo en el que tengas hijos o no es el mundo que nos va a acompañar en el que vamos a vivir de momento y desde ahora porque es un cambio que ha ocurrido y que no va a parar no es hype esto no se va a desinflar esto va a ir cada vez a más y solo hay que mirar a ver quién está metido ahí metiendo millones y millones y millones de inversión que son las empresas más importantes del mundo y no solo no va a parar sino que además se va a ir profundizando cada vez más la preocupación mía como padre ahora de esta nueva generación de niños que ahora tienen dos, tres, cuatro, cinco años no va a ser si el niño utiliza mucho el móvil esa es la preocupación de los padres que ahora tienen diez y doce que es la generación anterior mi preocupación y la que nos toque ahora la gente que tenga hijos pequeños o que los piense tener va a ser de mi hijo se pasa el día metido con estas gafas de realidad virtual en un mundo que yo no sé lo que está haciendo allí olvídate del móvil y de padres que ni siquiera saben instalar Instagram o no saben que están haciendo sus hijos online en internet ya no es online es en otro universo en el metaverso entonces solo por eso vale la pena estar un poco al loro de lo que está pasando y formarse en esto significa abrir un poco la mente a lo que tiene el mundo a lo que te rodea y no quedarte cerrado en tus cuatro paredes por muy lejos de las ciudades que puedas vivir luego para los fotógrafos me parece una herramienta súper importante generar imágenes increíbles querer comunicar algo y tener que hacer de tu propio jurado de tu propio trabajo ser jurado cuando tú tienes cuando tú vienes de viaje a todos los fotógrafos nos pasa y te traes dos tarjetas de 64 gigas yo que sé llenas tienes que hacer una selección eso durante muchos años llevo enseñando fotografía es una de las partes que los fotógrafos más obvian es decir bueno voy cogiendo estas son todas iguales y no son todas iguales la montaña que tienes en Canadá que has hecho 100 fotos mientras la luz bajaba ligeramente hay una que es especialmente bonita por lo que sea hay que identificarla y esa es la que le tienes que dedicar tu tiempo el de generar imágenes increíblemente bonitas en su mayoría pero luego no poder compartir 200 imágenes en las redes sociales o lo que nos toque a partir de ahora te hace ser desarrollar un juicio crítico muy potente de cara a elegir las mejores que me han ido quedando y eso desarrolla la capacidad crítica artística por decirlo así supongo que es una manera de decirlo bueno la curiosidad en sí o explorar nuevas vías de expresión me parece increíble y luego hay una también muy curiosa que es estos modelos conocen toda la historia del arte todos los artistas habidos y por haber yo incluido y pones en mi turn y Landscape by Juan Pablo de Miguel y sale fotografías que parecen hechas por mí no son mías por desgracia alguna de ellas pero parecen pero yo no soy nadie hay fotógrafos y artistas increíblemente buenos que no conocemos y que a raíz de que toda esta comunidad de gente amplísima está compartiendo bibliotecas y librerías y enlaces que van a bibliotecas de Estados Unidos donde tienes toda la historia del arte y vas probando este tío el otro tío este es un este tío pintaba el óleo en el siglo XVI y el otro no sé qué también amplías tu capacidad de apreciar el arte de otra manera no solo fotográfico pero también fotográfico conoces muchísimos artistas y puedes añadir pequeñas pinceladas a tus generaciones de esos artistas combinarlos e incluso utilizarlo luego para tu propio trabajo fotográfico incluso no tenga nada que ver con la inteligencia artificial pero te puedes sentir profundamente inspirado por las imágenes que generas así que es mucho lo que te pierdes realmente o sea que tanto a la hora de expandir los límites de las cosas que puedes crear como a la hora de ahorrar un montón de tiempo en un montón de tareas quien no se meta ahí se está como limitando en un 1% de lo que se va a poder abarcar con todo esto se limita se pierde cosas y al introducirse ahí gana otras muchísimas no solo son las que las que te pierde pues dice bueno y volvemos a tu pregunta inicial si no lo has tenido nunca no tengo miedo de perderlo el problema es lo que ganas todo lo que vas a ganar utilizando o sea introduciéndote ligeramente y profundamente en esto es increíble y no te das cuenta hasta que empiezas a dedicarle tiempo y decir esto es una pasada esto al final es que te engancha realmente es una cosa muy muy guay tú como lo ves que has estado también un porrón de horas ahí probando mil cosas bueno a ver para mejorar la respuesta que ha dado Juan Pablo hay que estar al nivel pero es que llevo un año meditando ya ya me he meditado aquí en una me subió hay mucha reflexión y sí ahí estoy te conectaste a la fuente de la matriz de la inteligencia artificial me puse mi gorro este de papel albal a la nube de difusión se conectó yo vivo ya en el espacio latente eso es ahora de hecho ahora lo que estamos viendo de ti es una generación holográfica claro ojo eso se puede hacer ya hay una herramienta que no está no es tan abierto te puedes colocar un personaje y totalmente tridimensional y funcional va a llegar también va a llegar tendremos a un Rubén Guo de hecho 12SV tiene algunos vídeos los que ha generado su avatar con su propia voz generada mediante el Ben Labs y el es un poquito así quieto estático pero suficiente como para hacer un vídeo de cinco minutitos perdona Alex no nos hemos liado no 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 si por mí fluimos así se me ocurrió una reflexión ahora te dejo paso a ti Alex yo lo curioso es que ahora a mí es como que me ha cambiado la mentalidad a la hora de porque yo muchas veces ya no estoy metido en la parte de edición sí que estoy muy metido en la parte de creación y demás pero a la hora de pedir ciertas cosas o a la hora de plantear ciertas cosas como que siento que me ha cambiado la mentalidad por ejemplo siento que ahora es tan fácil tener haberla liado o tener un audio horrible en muchos tipos de grabaciones y arreglarlo y que quede bien que es como te cambia la mentalidad y entonces a la hora de como enfocar ciertos proyectos es como no pero bueno esto ha quedado así o podemos hacerlo así de sencillo pero es que luego vamos a poder hacer tal con la inteligencia artificial entonces como te cambia totalmente el planteamiento a la hora de generar cosas y es como que te genera muchas menos limitaciones a la hora de crear claro totalmente cierto mira como curiosidad sabes Rubén que estábamos planteando un vídeo para el canal de generar una historia y entrenarla con Eleven Labs también una voz y hablé justo ayer con las personas que llevaban todo este tema que tienen un estudio uno de ellos es locutor y le dije oye no voy a decir nombres por si acaso vale luego en privado pero ponle un seudónimo Pepito pues Pepito y Pepita dije Pepita le encantaría porque Pepita es locutora digo igual a Pepita le gusta le entrenamos la voz son 25 minutos y no tiene que estar más que eso que media hora no tenemos que estar varios días ahí y dice Pepita no está interesada porque ahora mismo en el sector de los locutores muchos están vendiendo sus voces para inteligencia artificial eso es muy curioso porque el sector de los locutores yo que he trabajado mucho como autónomo en vídeos corporativos y demás son un gremio muy cerrado y está muy bien porque tienen sus estatutos por vídeo corporativo cobro esto en publicidad cobro esto y para cine cobro esto y te cedo mis derechos tanto tiempo y hay que renovarlos y todo o sea lo tienen muy estudiado y muy bien estructurado y trabajan de hecho cuatro horas locutan al día no pueden locutar más por lo de la voz y ahora resulta que es un gremio que ha visto esto muy a lanza vendo mi voz y cada vez que uses mi voz voy a cobrar por ese uso ya no sé cómo lo estarán haciendo eso es muy potente y el gremio de locutores de hecho la venden ellos antes de que otro se la clone y se acabe filtrando porque eso va a ir ocurriendo porque solo necesitas 10, 5, 7 depende de la plataforma 15 minutitos de la voz de alguien y te la clona entonces esto es como los actores que están vendiendo los derechos de imagen para que se puedan utilizar su imagen en el futuro si no lo hago yo ahora lo voy a hacer después el ejemplo es el de Steve McCurry habéis probado poner Steve McCurry en McCurry 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 Steve McCurry los que son más de Almería hablamos así como muy bien ya no puede desde la versión 4 5, 5.1 y 5.2 Steve McCurry está vetado no se puede en general porque pidió sus abogados supongo ya sabéis que Steve McCurry es un dulce de persona es una cosa fantástica y pidió que se le excluyera del modelo ya ves eso por otro lado Steve Ball Diffusion está por supuesto Steve Ball Diffusion otra de las ventajas que tiene es que no tiene filtro ni control para bien y para mal pero lo que ocurre yo tengo la misma sensación que si cuando aparece la enciclopedia en la Edad Media alguien decide que él su nombre no quiere estar ahí porque eso es un invento del demonio yo me quedo fuera de la realidad me quiero quedar fuera de ese modelo yo no quiero estar ahí y el futuro todos son todos serán modelos de difusión todos serán modelos entrenados con toda la información del mundo quedarte fuera de la información del mundo es una decisión personal pero eso es otra reflexión un poco extraña pero creo que es un error porque lo entiende la gente que no haya estado muy al día que tú lo explicas muy bien en algunas entrevistas y vídeos que te he visto pero si no me equivoco sería primero hay una base de datos de millones y millones y millones de imágenes que hay bueno es cierto debate que hay gente que dice que se han cogido sin permiso eso se ha usado para entrenar una inteligencia artificial para que entienda de qué se tratan esas imágenes cómo están hechas los elementos etcétera mil cosas y entonces de ahí se entrenan diferentes modelos es decir primero bases de datos luego modelos que entienden cómo funciona eso redes neuronales y entonces ahí por medio de un proceso de eliminación de ruido si no me equivoco el proceso de difusión en sí mismo difusión sí vas buscando los conceptos del dataset Lion que contiene todas las imágenes habidas y por haber entre 7-15 billones de imágenes descritas autodescritas con mayor o menor exactitud también descritas por redes neuronales de ahí podemos entrenar una red neuronal que es capaz de aprender los conceptos que contienen esas imágenes todas las imágenes eso es tremendamente costoso en términos de energía y en términos de cálculo por eso han podido hacerlo solo tres laboratorios ahora mismo a nivel mundial es el laboratorio de Mid Journey que tiene gran inversión detrás Open AI con Sudali que parece que está muerto pero por ahí que estaba de parranda como la canción no estaba muerto por ahí está 3.5 ya veremos lo que llega 2.5 es el de Microsoft animo a la gente que lo pruebe también en Microsoft Generative Image o algo así es guay el de Bing bueno hace cosas muy chulas entonces y luego Open AI perdón Stability ¿por qué solo esos tres laboratorios han podido entrenar una red neuronal que aprenda los conceptos de esos datasets porque es una cantidad de datos imposible de gestionar por ninguna ni siquiera universidad tiene que ser una cosa brutal y de ahí se entra se extrae un volumen de datos que no contiene ya las imágenes sobre efectivamente Rubén sobre si esas imágenes son o no usadas o scrapeadas de internet efectivamente son todas las imágenes de todas partes el problema legal con todo esto es que esas imágenes no están en el espacio latente no están en el modelo contenido están los conceptos no están las imágenes del perro que yo le hice de la foto que le hice al perro está el concepto de perro ¿cómo se evalúa eso judicialmente? eso no tiene recorrido judicial eso no es posible la única duda judicialmente ahora entraremos en ello es de quién es esa imagen que se genera pero podemos hablar de eso en un momentito una vez que tengo el espacio creado con todos los conceptos que contienen las imágenes tengo imágenes no es multimodal estos modelos son sencillos entre comillas tengo una imagen y una descripción y he aprendido a través de muchísimas miles de imágenes lo que es un perro lo que es una casa lo que es un árbol o lo que es el amor también el concepto de amor o el concepto de libertad extrañísimo pero hay millones de imágenes que están etiquetadas entre comillas se llaman token con libertad de manera que esos modelos arreglos neuronales han aprendido lo que es el concepto de libertad y si pones un pájaro libertad no es lo mismo que si pones un pájaro enjaulado sabe lo que es la libertad y a partir de ahí cómo extraigo de ese espacio latente esas imágenes cómo las pinto mediante el proceso de difusión hay otros anteriores que son los GAN los Generative Adversion Network pero ahora mismo el que nos ocupa ahora el que ha revolucionado el asunto es el modelo de difusión le enseñas al modelo a destruir una imagen y recomponerla la destruyes añadiendole ruido y va aprendiendo cómo se destruye en cada paso por lo tanto si tienes una casa y la destruyes poco a poco el modelo esa red neuronal va aprendiendo cómo se diluye en el ruido el concepto de casa cuando le des una imagen completa de ruido puede volver hacia atrás el proceso es revertir el proceso y genera una casa pero ya nunca será la casa con la que aprendió será una casa de la que él accede a sus propios recuerdos entre comillas sé que todos estos conceptos y es de amar recuerdos poner la piel de gallina un poco pero no son recuerdos son conceptos son ceros y unos pero sabe cómo es una casa vuelve hacia atrás en el proceso de difusión de ruido y la pinta y en realidad es más o menos simple ahora cómo relaciono eso y cómo le digo yo al modelo que quiero una casa y ahí entra Clip Clip es el modelo que entiende el lenguaje le dice a la red neuronal quiero esta persona esta frase tiene esto una casa al atardecer con un pájaro y una vaca volando entiende esos conceptos busca dentro del espacio latente y es capaz de unificar todos esos tokens todos esos tags y pintarlos en una misma imagen con mayor o menor eso y entonces es un proceso muy complejo esta es la forma más sencilla que tengo de explicarla pero es básicamente eso y lo potente era lo que decías que el modelo Stable Diffusion es libre a diferencia de los otros y eso es lo que hace que sea tan potente porque hay miles de personas trabajando en él claro mejorándolo toda una comunidad mundial mejorándolo no solo los modelos sino todo lo que hay alrededor del modelo todo lo que se puede hacer con el modelo extensiones decía Alex antes add-ons extensiones de todo tipo para hacer cualquier cosa que se le ocurra ¿por qué? porque a un tío se le ha ocurrido esto es como internet voy a preguntar a ver esto y dice seguro que a alguien ya se le ha ocurrido y está la respuesta en internet pues esto es así de repente en este año han aparecido una cantidad de extensiones y dice ¿podría yo hacer esto? seguramente esto es como hay una app para eso pues hay una extensión para eso en Stable Diffusion alguien se le ha ocurrido ha hecho un github lo ha puesto ahí gratis y ha dicho ahora mejor que te funcione si no te funciona aquí no hay nadie reclamaciones al maestro Almero aquí nada todo funciona un poco así pero vale la pena y entonces si este es el referente para IA en fotografía o sea hay que ir ahí si quieres realmente tener un control y hacer cosas top para vídeo también lo acabará siendo o de momento hay otras que son más potentes para meterse en vídeo o cómo va el tema ahí yo creo que está ahí pero es verdad que Runway a ver que funciona más o menos igual Runway es muy potente lo que está haciendo si tengo entendido que los ingenieros que están ahora en Runway también ayudaron a desarrollar Stable Diffusion sí sí el modelo de difusión parte de Runway el modelo de Stable Diffusion sí yo lo tengo tengo dudas creo que es que son dos líneas diferentes realmente lo que es capaz de hacer Stable Diffusion en vídeo no es exactamente igual que lo que es capaz de hacer Gen 1 y Gen 2 que ahora mismo hablamos de ellos porque son el top pero ahora de repente pica recibe 20 millones de dólares porque es la caña mete a dos o tres genios y de repente pum aparece y se lleva por delante a Gen 1 y Gen 2 porque saca algo increíble no sabemos lo que va a pasar pero Stable Diffusion se ha especializado en algo que es lo que hablábamos antes del vídeo tu vídeo convertir un vídeo en otra cosa hay varios ejemplos en internet hay muchas cosas sobre todo K-pop de estas chicas coreanas bailando y convertidas en manga y tal porque la comunidad que se ha metido en esto realmente le encanta el manga y toda esta cosa pero fotográficamente no tiene igual y en vídeo creo que tiene una línea de funcionamiento un poquito única en sí misma entonces no hay que elegir sino que se puede ver todo realmente los suyos están un poco al tanto de todo bueno lo potente es que en el Master Revejía queremos abarcar todo así que no habrá problema quien quiera estar al día porque de hecho bueno ya podemos hacer aquí un pequeñito inciso va a ser un acceso de seis meses quien entre en el Master entonces es formación continua es decir aquí no encajaba una formación tradicional de bueno pues hacemos esta formación este curso está grabado y ya lo ve quien vaya entrando porque es que esto es constantemente cambiante entonces por eso tiene que ser algo que continuamente se vayan dando las clases en directo y así funcionará habrá dos clases en directo una de foto y otra de vídeo luego algunas sesiones de preguntas y respuestas y constantemente habrá que ir actualizando porque hay que ir añadiendo temario pero es que hay cosas que van cambiando nuevas cosas que van saliendo entonces claro aquí iremos viendo pero por eso el concepto de este Master que se abarque todo y que sea constante continuo y actualizado constantemente así que bueno hay pequeñito inciso para el que le interese va a ser lo más top que se pueda encontrar sobre fotografía y vídeo e inteligencia artificial así que tenemos un montón de ganas hay un montón de expectativas ahí puestas si además ese formato un poquito especial que hace que conectes un poco con con los profesores y que todo el mundo está ahí a la vez y se siente aunque sea lejano ese poquito de energía que todos nos transmitimos entre nosotros oye que estamos todos aquí juntos aprendiendo claro pero de verdad que esté cada uno luego en su casa pero estamos a la vez todos ahí juntos y eso está muy guay y el tema de tener una comunidad interna que ya bueno a quien le interese en la página estará todo en el enlace pero bueno una comunidad interna compartir con otros alumnos lo que van probando lo que van descubriendo y luego soporte también tenemos tendremos soporte especializado para todas las preguntas de todo esto así que bueno eso es va a ser brutal yo soy de los primeros que voy a estar ahí atendiendo todo lo que van a ir compartiendo los másters así que vale vamos a ir haciendo alguna otra pregunta que tengo por aquí preparada bueno sí que ha surgido una antes que se me ha quedado en el tintero y es hay gente que se va repitiendo mucho este comentario es muy típico decir no pero es que la inteligencia artificial nunca creará cosas con alma y yo he visto ya respuestas respecto a esto que habéis ido dando pero me gustaría que lo explicarais ¿qué quiere decir esta pregunta y cómo se respondería? ¿qué quiere decir el alma? es un poco extraño Alex adelante no hemos hablado lo has mencionado con lo que lo que tiene que poner el artista de su parte no por saber escribir eres escritor no por saber pintar en un lienzo eres pintor no por tener la última cámara eres súper fotógrafo el al poner el alma tú puedes ponerle alma ahora mismo a una y a grafía perfectamente pero tienes que acertar en el prompt y tienes que trabajar mucho el prompt y afinarlo cada vez mucho más entonces ¿qué es el alma? el alma yo creo que no deja de ser la visión humana que es lo que aporta al arte y que es lo que hace el arte en sí mismo o sea la experiencia de una persona transmitida a algo que valga la redundancia te transmite esa emoción una historia un concepto que puede ser abstracto y que solo a través del arte puedes conectar con esas personas y comunicárselo como tal entonces el alma en sí mismo yo creo que es la propia definición del arte entonces en una IA dices bueno sí si le pones efectivamente a Beautiful Epic Landscape HD 4K pues sí habrá claro pues será una imagen brutal pero seguramente no tenga alma porque es lo que produce la automatización de esto producirá un montón de imágenes similares y ahí está el uso del propio artista y utilizar esa tecnología como ya he dicho de una manera reflexiva en el sentido de qué puedo conseguir con esto y afinando y no quedándome con ese primer resultado sino yo tengo un concepto en la cabeza porque yo por ejemplo a la hora de crear cuando me pongo en modo artista hablando ahí de mí yo no tengo un concepto claro que transmitir sino que es un proceso que se va descubriendo que vas descubriendo ante ti mismo incluso que quieres porque a veces no lo tienes muy claro pero como que lo tienes ahí dentro y eso le pasa a muchos hay otros que lo tienen más claro y quiero hablar de esto quiero hablar de yo qué sé de la amistad del amor de la ansiedad de la soledad y vas buscando algo pero a lo mejor tú tienes ahí algo que no sabes ni siquiera qué es y eso es parte también de esencia humana que quieres transmitir bueno eso lo puedes buscar en la propia fotografía haciendo mil fotos haciendo mil vídeos pues aquí escribiendo mil generaciones de prompt hasta que llegas a ese resultado y eso puede tener alma yo creo que o sea quiero decir es verdad que está entrenado pero es lo que hablamos está entrenado con los conceptos no son collage la experimentación es parte de la creatividad claro los artistas que han llegado mira no hace bueno hace un tiempo que ya se estrenó la serie de Picasso del canal de National Geographic pero se ve que el desarrollo hasta que Picasso se convierte en Picasso cubista no es tan sencillo como me he sentado aquí y se me ha ocurrido esto exacto es un proceso de experimentación y que oye hasta que me ha salido esto he hecho un montón de cosas muy raras y que a nadie le interesan y previo a eso además hay una preparación artística brutal el que piense que Picasso es que no sabía pintar y hacía esas cosas porque no sabía solo tiene que ver claro solo tiene que ver las primeras épocas es decir hostia y como uno llega a ese resultado pues mucha experimentación y ganas de transmitir algo que solo es capaz de llegar uno a través de dedicarle tiempo a las cosas y experimentar y probarlo todo y nuevas vías incluso y nuevos materiales y nuevas herramientas no hay que olvidarse yo es que esto lo he vivido ya fotosión no era fotografía la imagen digital no era fotografía pero es que yo que también soy aficionado a plumilla y a rotuladores de alcohol y urban sketching y este tipo de cosas también he escuchado a artistas decir que es que ya hace años que ello se superó pero cuando se realmente irrumpió el arte digital se empezó a poder pintar realmente mediante tabletas y tal eso no era dibujo eso no era arte eso era otra cosa ¿vale? entonces todo esto siempre hay un movimiento un poquito reaccionario respecto a todas las novedades oye yo ya estaba en esta posición muy cómoda y no quiero seguir avanzando entonces siempre hay gente con una disponibilidad una disposición brutal todos los avances me los quiero comer y hay otros muy reacios o sea yo ya he llegado hasta aquí no quiero seguir por lo tanto no quiero que el mundo siga porque no quiero que me pase por encima y es normal que haya reticencias pero la aventura de sumarse a algo desconocido creo que siempre vale la pena y respecto a eso yo me gustaría leer tres párrafos muy sencillos que según preguntaban los he buscado por aquí que los tenía que a veces los leo en la masterclass de retrato y os leo tres parrafillos que son de alguien muy muy conocido y veréis la fotografía es un dibujo producido automáticamente no hay ninguna invención allí es solo una máquina que reproduce lo que ve la fotografía es un arte incompleto y no puede reemplazar ni a la imaginación ni al sentimiento no tiene nada que ver con el arte el fotógrafo es un simple trabajador manual que maneja una máquina el artista es el hombre que posee el secreto del trazo la imaginación y la sensibilidad esto lo dijo Charles Baudelaire nada menos que es el padre de la poesía moderna así se pensaba de la fotografía por lo tanto vuelvo al inicio de la charla que decía no caigamos en el error en esa tentación de decir eso no tiene alma eso no es arte eso no son dibujes ni siquiera sé lo que es ni siquiera me quiero preocupar de ello porque es sencillamente negar la evidencia de lo que ha llegado de lo que está aquí y que ya lo tenemos delante las opciones ni siquiera son dos es una o te subes o te subes de hecho en la miniatura del título va a aparecer y a adaptarse o desaparecer ese va a ser la miniatura es muy clickbait pero mola realmente es que o te adaptas o bueno te mantienes no desapareces pero te aíslas es que es un poco casi lo mismo o peor porque desaparecer bueno ya está desapareces te vas a otro sitio y haces lo que tengas que hacer pero aislarte es quedarte fuera de la realidad que era la primera razón que decía por qué subirte qué te pierdes o qué ganas esa imposibilidad de seguir conectado con el mundo con el mundo de los jóvenes con el mundo de los niños con el mundo con el mundo real incluso incluso empresarial porque yo ahora por ejemplo he estado en unas formaciones en Estonia tema empresarial he estado ahí con empresas muy grandes etcétera ellos ni se plantean contratar a gente nueva que no sepa de inteligencia artificial ni se lo plantean y saben que las implementaciones que están haciendo de inteligencia artificial en sus empresas van a dar tanta productividad que los empleados que ya tienen que no empiecen a usarla saben que se van a acabar yendo porque no van a producir ni la mitad de los que están usándola entonces yo ahora en mi empresa también siento lo mismo es decir en nuestra escuela estamos intentando implementarlo en todas las áreas y ya ni me planteo que los nuevos que vengan no las usen porque es que no tiene ningún sentido por eso esta miniatura de ostras es que quien no las utilice bueno vale a ver si quieres hacer fotografía a nivel personal y vas a hacer viajes de fotografía de paisaje y ya está pues vale pero si es a nivel profesional el nivel va a subir tantísimo de productividad de alcance de lo que se puede hacer etcétera que si no lo usas es como ostras o haces algo súper 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 especial que te contraten específicamente para eso o no vas a estar a la altura de los demás porque es igual que si dices no es que yo no quiero utilizar photoshop o el ordenador o el ordenador en general yo es que escribo a máquina quiere decir eso ya a nadie se le ocurre pero hubo un momento en el que sí hubo un momento en el que de repente las empresas ya no querían a contratar a nadie que no supiera lo mínimo de ofimática que supiera sentarse ante un ordenador y decía ay pero es que yo esto es una revolución a la que yo no me quiero subir porque yo estoy acostumbrado a un momento entonces es otro pequeño paso en el que seguimos avanzando si si tal cual tal cual entonces yo también te escuché en una entrevista hablar como que al principio cuando es como que las barreras de entrada se van modificando muchísimo y al principio quien quería hacer arte pues bueno hace 200 años tenías que tener unas cualidades y una práctica y un entrenamiento para poder por ejemplo retratar la realidad pintando llegó la fotografía y esta barrera se subió como un peldaño y entonces ya todo el mundo podía hacer cosas que llamaba la atención pero ostras para llegar a un nivel tenías que seguir avanzando y avanzando a escalones superiores ahora es como que otro escalonazo gigante ahora escribiendo una frase te salen cosas muy potentes pero hay que subir otra vez unos cuatro escalones más para llegar a un nivel donde pocos llegan pero eso ya está ocurriendo hay muchos perfiles en instagram donde ya le están dando ese punto de ese alma de artista personal y eso se ve porque ya lo ves y dices aquí hay una intención o sea no es un prom y me ha quedado bonito entonces yo creo que eso va a llegar antes de lo que pensamos realmente va a ir muy acorde a la evolución tecnológica en este caso entonces eso respondería un poco a lo de la pregunta de si lo que hace la inteligencia tiene alma o no depende de lo que esté haciendo el que la usa claro como todo la herramienta por sí misma ninguna tiene alma la foto no tiene alma lo ha dicho antes muy bien Alex quien dota de alma un trabajo artístico es el artista da igual la herramienta que uses como si usas un palo y dos piedras yo no soy muy fan del arte moderno pero entiendo yo que hay una intención en pegar un plátano a una pared que sentimiento incluso de esta risa que te ha provocado algo estamos hablando de ello esa intención está ahí entonces cualquier herramienta por estúpida que sea o por hipersofisticada que sea no tiene alma a no ser que la coja alguien que sepa qué hacer con ella esto no es nada nuevo es siempre lo mismo tú lo dices muy bien Rubén no es la flecha es el indio claro exactamente habrá que ver qué piensa Rubencho de todo este tema de la inteligencia artificial habría que traerle no le he preguntado tú no le conoces Juan Pablo a Rubencho creo que lo he conocido alguna vez por Instagram me ha salido ahí y tiene unas opiniones controvertidas también sí de hecho se le está subiendo un poquito la fama a la cabeza que a veces le pido que me ayude a cosas y se pone como un poquito en plan estrella los alter ego es que no son incontrolables a ver a ver qué ocurre con la inteligencia artificial está bien está bien estamos ansiosos vale vale bueno por aquí hay algunas preguntas más tú Alex tenías alguna ¿no? bueno ¿quieres hacer alguna? sí yo era más de corte personal para ti vale a la hora de todo tu proceso de investigación y bueno sí investigación y desarrollo por así decirlo sí bastante desarrollo de hecho claro desafío y dificultades que te hayas podido encontrar de cara a tus proyectos y cómo los has resuelto sobre todo a ver ahora hay un ahora mismo hay una fama mala fama podríamos decir ello es un momento raro por un lado produce cierta admiración cierta no admiración fascinación todo el mundo quiere saber de qué va pero nadie todo el mundo está expectante es como una especie de línea que nadie quiere cruzar eh y que impide a muchos eh profesionales e incluso eh gente aficionada que no entiendo por qué porque no pierden nada con ello pero hay una especie de etiqueta ¿vale? como eh ese señalamiento de ese usa Photoshop eh ese no hace fotos eso pasó eso ocurrió eh la manera de prestigiar la fotografía de otro compañero era decir ah no lo admiréis tanto si él usa Photoshop entonces ahora todo el mundo tiene mucho miedo a que la inteligencia artificial sea el nuevo dedo eh señalador que con el que me pueden acusar y profesionales que como antes eh tú has dicho Alex no puedo dar nombres yo tampoco puedo dar nombres por desgracia y esa es precisamente una de las cosas extrañas eh ya he trabajado con ello durante este año para ayudarles a hacer a dar forma a proyectos que no podían realizar de ninguna otra manera por tiempo presupuesto de producción eh y que han podido sacar adelante porque era un proyecto personal eh sin fondos digamos eh y que no quieren que su nombre trascienda ligado a una tecnología nueva que podría ser increíble empresas con las que ya he hecho bastante briefing y bastantes cosas que ahora mismo no les interesa tampoco saber porque ahora mismo todos los medios y la opinión pública está como como un miedo extraño y los medios como se alimentan precisamente de eso basta porque Adobe está como está porque te te cancela un codo porque no se puede permitir el lujo de meter la pata ni una sola vez porque están todos los medios al acecho como lobos diciendo a la primera que salga lo que sea verás te vas a cagar entonces todos los profesionales están un poco en las mismas ese es un poco el problema que me estoy encontrando por otro lado la ventaja de llegar el primero que parece increíble decirlo pero he hecho cosas que no estaban nunca hechas a nivel mundial que nunca pensé que me iba a pasar nada así que llegar a una herramienta y que sigo sin entender como después de un año y medio nosotros estamos hablando de esto y nos sigue pareciendo que somos pioneros una tecnología que ya está implantada y que la gente que haga el máster con nosotros va a tener la oportunidad de crear algo un desarrollo una investigación que nunca se había hecho antes porque está todo el campo abonado para hacer lo que quieras entonces por un lado sí que son impedimentos tiempo por supuesto las interfaz de stable diffusion no son muy amigables aunque ya es vamos una maravilla en comparación con lo que era hace un año y medio pero hay una serie de problemas técnicos hace falta estar en tu propio ordenador para trabajar bien hay una serie de cosas pero todo realmente lo suple la posibilidad de hacer algo que nunca se había hecho la satisfacción además de poder decir esto lo he creado yo esta forma de trabajar o este desarrollo para llegar a obtener este tipo de imágenes no estaba hecho no se podía hacer antes y ahora se puede porque yo la he desarrollado y esta empresa me la compra o esta empresa quiere aprender cómo lo he hecho y son muchas ya entonces es una maravilla realmente es como llegar a internet sabiendo lo que es google cuando solo había portales ahora no parece lógico buscar en internet en una barrita pero cuando llegó a internet no era tan lógico si tú llegaras ahora a 1997 y 98 bueno Metescape y pusieras voy a hacer una pantalla blanca y tal y decir lo voy a petar es decir es llegar a un mundo en el que está todo por hacer eso es una cosa increíblemente buena pero también muy complicada porque el hecho de que esté todo por hacer significa que no hay ni una directriz ni nadie te dice lo que hay que hacer todo está para que a uno se le ocurra hacer algo y eso es muy bueno y muy complicado a la vez abrir caminos abrir caminos justo lo que hablábamos del coche es decir tiro campo otra vez por aquí porque no hay camino y a ver de dónde llego y muchos caminos lo veo más bien con el machete en la selva sí, sí es un poco así también hay que hay que darse cuenta que a veces hay caminos a los que le dedicas muchísimo tiempo y luego vas al hoyo te pico en la serpiente o te vas cabeza abajo por la cantidad esto no llega a ningún lado creo que serán más bien los alumnos los que empiecen a faltar los alumnos del máster nosotros ¿em? que empiecen a faltar a asfaltar a asfaltar sí, sí a ver va a haber una gente pionera que va a ir creando tendencia va a ir creando cosas nunca vistas y va a ir y algunos de los alumnos que en esta experiencia primera se matriculen y acaben teniendo mucho control que es lo que les vamos a enseñar acaben creando tendencias nuevas estilos completamente nuevos que están todavía por verse y por descubrir eso es algo increíble solo de decirlo igual que cuando llegó la fotografía digital no pensábamos que el retoque el procesado de fotografía de paisaje podía llegar a los límites que está ahora la cantidad de cosas que se puede hacer y esto es lo mismo es un camino nuevo que va a dar lugar a imágenes completamente nuevas estilos completamente nuevos y que son ellos quienes los van a ir creando así que desde luego van a crear tendencia sí, sí, sí ya va a ser es apasionante la verdad yo entiendo que hayas estado ahí cientos y cientos de horas muchas horas sí, sí muchas horas también es verdad que cuando ya le dedicas el tiempo suficiente y resumes todo esa es la idea de hacerlo en una formación es decir todo este tiempo todos estos caminos que yo he ido cogiendo sin saber a dónde iban y que haya acabado en el fondo del pozo y del acantilado tú ahora los vas a evitar yo te voy a ir guiando un poquito por la selva pero a partir de cierto punto ya cada uno ya va a ir libre y cada uno a su propia selva claro pues había también otra pregunta por ahí un poco en el tintero que podemos desarrollar un poquito porque seguro que hay mucha gente que tiene esta duda respecto a la legalidad y demás ¿cómo está ahora el tema? porque hace un año bueno, había juicios en proceso etcétera, etcétera ahora más o menos ¿cómo está el tema? ¿las imágenes que se generan con Stable Diffusion Mid Journey o los vídeos que podemos modificar y demás ya son propiedad nuestra y podemos explotarlos comercialmente? hasta donde yo sé la corte de Estados Unidos se ha pronunciado respecto a una serie de historias en el que se hace eco de más o menos volvemos a la famosa fotografía del mono ¿no? ¿de quién era el fotógrafo del mono? y al final fue del mono un mono que se hizo una foto así mismo un selfie correcto muy divertido además con una pedazo de sonrisa que era una cosa y bueno estaba la duda entre si la fotografía es de quien hace la foto o es de quien es dueño de la cámara o qué está pasando aquí fue una cosa un poco curiosa bueno ahora mismo Mid Journey te da los derechos de la imagen ¿vale? de explotación cuando pagas sus 10 dólares o 30 o 60 creo que hay ahora otras tarifas Stable Diffusion es un modelo de código de código libre por lo tanto la explotación es libre y se entrena se ha entrenado todos esos modelos de imágenes que vienen de un dataset que es de uso universitario y de investigación por lo tanto todas esas imágenes son libres de derecho bueno Getty tiene su propia historia por ahí con OpenAI pero están ahí con OpenAI con Stability siempre los confundo ahora mismo lo que han dicho es el dueño de la imagen es el modelo de inteligente artificial que lo genera o sea ante cualquier circunstancia por ejemplo que el modelo pudiera denunciarnos por que la imagen es suya supongo que sería la opción o un competidor nos dijera que esa imagen no es nuestra a no ser especifica la sentencia que el fotógrafo o artista barra artista modifique sustancialmente la imagen generada por lo tanto ya la hace de su propiedad y esto es como en los concursos te dicen se puede editar pero un poco ¿cuánto es un poco? bueno es brillo y contraste pero con brillo y contraste se pueden hacer virguerías y por capas ¿puedo hacer selecciones? bueno sí ¿no? o sea esto es un poco lo mismo ¿cuánto hay que modificar una imagen generada con un modelo de inteligencia artificial para hacer la tuya? pues bastaría con variar añadir una capa de color cualquier pequeña modificación las hace nuestra que es una de las cosas que podemos hacer perfectamente y que veremos durante la masterclass ¿qué hago con una imagen que a lo mejor no me convence demasiado el color? es muy bonita la composición tal todo pero luego los colores no están como yo los necesito se edita la foto no es un RAW lógicamente es un JPG un pequeñito y tal pero se deja editar lo suficiente como para ponerlo en su sitio a nuestro gusto a partir de ese momento la imagen sería nuestra en nuestra propiedad y con nuestros derechos de explotación sin ningún problema hasta ahí está la cosa en cualquier caso ¿cómo? la pregunta que se hace todo el mundo es primero en el caso de que alguien te denuncie ¿cómo puede él probar? yo soy inocente hasta que se muestre lo contrario primero ¿quién te va a denunciar? pero gente mala y chunga y en todas partes es que esa imagen que tú estás vendiendo es generada mediante un modelo inteligente artificial y voy a ver si te busco las cosquillas primero habría que probar que esa imagen está generada mediante inteligencia artificial cosa que no es nada fácil de probar sencillamente es imposible porque todos los intentos de hacer que se genere una especie de marca de agua digital y tal eso no vale para nada igual que los textos generados con chat GPT que había una herramienta que lo detectaba no chorradas entonces todos los recorridos posibles legales que haya para tener problemas no son muy cortos realmente es que la ley está ahí como muy bloqueada en cualquier caso bueno iremos viendo cómo va avanzando la cosa pero incluso el uso más avanzado que vamos a aprender durante el máster se basa en nuestras propias imágenes vamos a generar poco o un poquito al principio de imágenes nuevas para ver un poco cómo funciona el proceso de difusión pero sobre todo nos vamos a centrar en generar modificaciones de nuestras ediciones imposibles súper potentes de nuestras propias imágenes utilizando las extensiones más alucinantes y más futuristas del mundo entonces eso ni siquiera tiene esos problemas porque la imagen es mía yo solo estoy utilizando un programa de edición como otro cualquiera así que en principio no debería haber ningún problema vale súper interesante porque claro ahí había bastante debate que bueno pero supongo que también irán cambiando ciertas cositas nuevas informaciones juicios no sé qué así que bueno ahí en el máster iremos comentando estos temas claro porque también la idea en el máster es que se esté al día de todo es decir todo lo que vaya saliendo lo iremos compartiendo iremos compartiendo en la comunidad las nuevas cosas que van saliendo etcétera porque luego claro hay un montón de herramientas que están saliendo que eso podría ser otra pregunta hay un montón de otras herramientas que van saliendo y que utilizan pues eso ciertos modelos etcétera etcétera por ejemplo Leonardo que está también parece que pinta fuerte ¿no? ¿cuáles son las que destacarías tú o qué peso le pondrías a estas cosas que salen? Leonardo es el competidor directo de Mid Journey Leonardo es Stable Diffusion pero de hecho la gente que nos esté viendo y escuchando tiene que saber que sólo hay tres modelos ahora mismo generadores de imágenes que es Mid Journey que tiene su propia historia es tecnología tecnología de difusión modelo de difusión pero con su propio modelo por eso tiene ese look and feel de Mid Journey Dali que es un modelo de difusión un poquito particular y que tiene su modelo entrenado con imágenes Mid Journey y Leonardo perdón Mid Journey y Dali no han publicado de dónde han enseñado de qué imágenes han entrenado su modelo no lo sabemos pero sabemos que es de lo mismo porque no hay más pero ahí está la cosa Stable Diffusion es el otro que es de código abierto todas las webs todos los sitios que ofrecen generación de imagen todo funciona con Stable Diffusion porque para mí como desarrollador es imposible desarrollar un modelo de difusión pero es posible crear una web donde alojar el modelo de difusión y darle al usuario la posibilidad de utilizar hardware que sea mío para generar imágenes entonces Leonardo es para mí la empresa principal además tengo bastante contacto con ellos y les he hecho alguna consultoría y yo creo que se van a llevar el gato al agua en cuanto a webs generativas aparte de Mid Journey que tiene su propia historia pero Leonardo es realmente espectacular y además van avanzando bastante bien respecto a los avances que va teniendo Stable Diffusion van añadiendolo poco a poco entonces podría ser una opción dentro de poco para la gente que quiere poner en práctica todo lo que vamos a aprender en el en el máster pero no lo puede hacer el local en su propio ordenador sino que lo haces online una suscripción de 7 8 dólares 10 lo que sea y ahí puedes trabajar sin necesidad de cambiar de ordenador yo uso Mac yo uso tal todos esos líos que al final es el futuro de esta tecnología todo online y hay otro montón de plataformas pero para mí las principales es Stable Diffusion en local con todas las novedades que es la única manera de tenerlo todo funcionando que es lo que nos vamos a centrar Leonardo puede ser quizá la mejor opción o de las mejores opciones online y y mi journey y ahí está en mi journey cuando cuando te deje hacer in painting si en algún momento deja añadir loras porque nosotros vamos a aprender a entrenar modelos con nuestra cara con nuestro perro con nuestro estilo el que sea pintor puede enseñar al modelo como es su estilo y utilizarlo luego para generar obras suyas personales que lleven su sello su estilo pero que que se generen automáticamente o sea hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que en mi journey sencillamente estoy muy limitado vuelvo a poner el ejemplo de hacer fotos con el móvil o darte una cámara a reflex es decir tócalo todo hombre pero no sé ahora no pero ya verás cuando sepa ya es tal cual me gusta mucho ese símil pues yo por mí creo que hemos hecho un repaso de todas las cosas más potentes que tenía ahí en mente no sé si tú tienes alguna cosa Alex no estaba mirando las preguntas pero muchas las se han respondido en mitad de camino o sea que tampoco habría que añadir nada más sí que es verdad que matizar que la parte de vídeo en el máster evidentemente vamos a estar al día con Gen 1 Gen 2 que serían las más potentes Pica y lo que vaya saliendo por supuesto pero también vamos a ver herramientas específicas no solamente de generación de imagen sino herramientas específicas a desengranarlas un poquito más como por ejemplo Magic Mask DaVinci Resolve a sacarle ese juguito o a los mapas de difusión con Relight o Reiluminación también todo eso y por supuesto a lo que trae Adobe en 2024 que eso entonces no serán quizá herramientas tan impactantes de madre mía escribo esto y sale pues eso un storyboard pero si son herramientas muy útiles para el día a día sobre todo en el mundo videógrafo y eso yo creo que también es importante porque evidentemente no vamos a desengranar a lo mejor cómo funciona exactamente a nivel de programación pero si cómo sacarle el jugo donde falla donde podemos aprovecharlas mucho más por así decirlo Magic Mask es impresionante pero si no hay contraste en la imagen es decepcionante es así entonces bueno pues ese tipo de cosas igual que con Reiluminación lo hemos estado viendo esta semana ¿verdad Rubén? no es un pasote lo que hace pero ya ahora mismo pero es un pasito efectivamente tú lo has dicho perfecto y será un pasote porque ahora mismo sigue siendo una herramienta en pruebas sí y en temas de productividad lo mismo exacto por ejemplo Autopod y hay otras similares realmente ahora es sencillo porque únicamente analiza los silencios no sé qué no sé cuántos pero es que ya fácilmente nosotros estuvimos viendo y Susana editora del equipo estuvo haciendo un poquito los cálculos y decía que fácilmente nos podría ahorrar un día de trabajo en cada podcast un día y estaba empezando o sea cuando ya tenga más opciones salgan herramientas más avanzadas es que nos puede ahorrar muchísimo muchísimo entonces ahí también hay que poner mucho foco efectivamente no solo en lo impresionante sino todo en la parte de productividad ahorro de tiempo porque es que yo yo lo veo clarísimo que con los que estamos ahora mes a mes con los que estamos ahora en el equipo vamos a poder abarcar mucho más no hace falta traer y traer más gente como antes para cada cosa sino que los que estamos podemos abarcar mucho más sí eso es brutal eso es espectacular efectivamente y luego incluso en la propia generación de guiones de contenido sí siempre por ejemplo usamos chat gpt o bin chat ok no hay ningún problema siempre y luego dándole ese punto nuestro que no quede robot eso no sé si me he explicado sino que haya que efectivamente está muy bien generar ideas sacar un guión de la nada y te ahorra te ahorra ese tiempo creo que a nivel cognitivo no nos va a deteriorar para nada sino que todo lo contrario nos va a hacer nos va a atajar un camino para luego ya a nivel ser más creativos y no perder tanto tiempo y energía en buscar esa idea o bueno simplemente que nos genere cuatro o cinco ideas interesantes y a partir de ahí desarrollemos yo lo estoy usando así todo el rato claro todos estos avances pensar que esto va en detrimento del ser humano o de la sociedad es como hace tanto que decían que las mujeres no debían leer tanto que les podía explotar el cerebro por qué leéis tanto no leáis que esto leer no le trajo nada bueno nunca a nadie pues esto es un poco parecido oye no uséis eso que eso va a evitar que piensen no lo que va a hacer es que probablemente piense aún más rápido y sea capaz de articular pensamientos que de otra manera se quedan en el tintero porque no llego a esa inmediatez del hilo que voy siguiendo yo en referente a un tema que no se ha tratado que suele preocupar mucho a la gente que no nos vamos a meter mucho pero por curiosidad esta mañana le he preguntado yo soy ingeniero agrónomo de formación ¿vale? entonces sé muy de cerca lo que la automatización y los robots hacen por una empresa las empresas que mejor producen son las que han introducido en la zona de Almería la automatización mejor producen y los puestos de trabajo son mejores salarios y la gente está más contenta la depresión viene del no progreso del estancamiento entonces cuando uno llega y dice es que me he quedado estancado la sociedad ha seguido avanzando yo por miedo por terror o por prejuicio no he podido seguir avanzando por lo tanto me quedo fuera de la sociedad entonces se van a destruir trabajos etcétera todo esto y se van a crear otros nuevos y le he preguntado al CHGPT con qué trabajo se ha ido acabando las distintas revoluciones tecnológicas que ha habido durante el siglo XX desde la revolución hasta acá me ha hecho un listado que me hubiera llevado probablemente una hora de trabajo ir buscando en internet y dándole vueltas de algunos de ellos no estaban muy finos pero efectivamente las telefonistas desaparecieron aquellas que conectaban los cables y los miles de puestos de trabajo que había de telefonistas nadie se preocupó por ellas pero el otro día había en Netflix una peli que se ha llevado el Oscar la de Sin Novedad en el Frente creo que se llama de la Primera Guerra Mundial hay un momento en el que el alemán que no quiere darse por vencido no quiere rendirse y tal le pregunta bueno qué vas a hacer después de la guerra al subgeneral o teniente o lo que sea están encenando y le dicen volveré con mi familia a Alemania y tal ya hemos perdido en qué trabaja tenemos una empresa de sillas de montar y dice qué suerte tenéis mucho éxito y tal es una familia en la que le va muy bien porque fabricar sillas de montar trabajar el cuero y montar ese producto era absolutamente demandado en la Primera Guerra Mundial y de repente diez años después probablemente esa familia hipotética familia o las familias que vivieran de eso que estaban muy acomodadas que tenían un negocio próspero se hundieron de la noche a la mañana o en cuestión de diez años porque llega el automóvil y nadie se preocupa de montar más en caballo renunciamos al automóvil ese progreso porque se destruyen puestos de trabajo y todos los que se crean después renunciamos porque es un peligro porque a veces hay gente que utiliza el automóvil para atropellar personas claro es que las dos caras de la misma moneda el progreso tiene sus partes buenas y sus partes malas esto va a ser esta tecnología va a ser usada para el mal entre comillas por supuesto como todo como todo en la vida el cuchillo se usa para cortar carne y también para pinchar a personas claro y el teléfono se utiliza para comunicar a personas que están lejos y darle la mejor alegría del mundo cada día cuando pones a la nieta a hablar a una persona que está lejos a una abuela que está lejos y también se utiliza para hacer estafas telefónicas renunciar al progreso únicamente pensando en los propios miedos y en los temores personales lo que hay que hacer es elegir esto bien que todo esté controlado y que todo esté bien pero más allá de eso hay que seguir avanzando y mirar para adelante y no sé a qué venía todo esto no, no, muy buena reflexión de hecho es una de las preguntas que teníamos por ahí y que bueno ya se ha tratado en estos meses porque claro venía mucho a la mente de las personas pero me parece súper importante y es que es tal cual o sea es eso es como negarse al avance orgánico y natural de la tecnología y la humanidad entonces bueno están los ejemplos de los vendedores de hielo cuando llegaron los congeladores hay infinidad de casos entonces por eso lo de adaptarse o sea lo veo crucial en plan como esto sí o sí ha llegado para quedarse y para arrasar un montón de ámbitos de la experiencia humana entonces qué supone hay que entenderlo muy bien y entonces qué hacemos esa es para mí la cosa por resumir mucho 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 cuáles creéis que serían los puestos de fotógrafos y videógrafos que se van a ver más afectados y cuáles se pueden ver amplificados yo en vídeo pienso todo lo relacionado con mundo empresa terminará no desapareciendo pero sí bajando la demanda porque al final una empresa va a mirar por sí misma y va a buscar el máximo dinero que se pueda ahorrar efectivamente entonces toda la parte de corporativo yo creo que insisto los días contados no porque siempre habrá que hacer un vídeo conmemorativo siempre habrá que despedir a alguien que se jubila y hacerle algo súper chulo o siempre habrá que hacer una presentación de un producto pero en comunicación interna que es de lo que vive el vídeo corporativo y lo sé de primera mano eso yo creo que sí se desaparecerá completamente y luego en ámbitos de cine yo creo que todo lo contrario se va a aprovechar o sea tenemos el ejemplo tema de efectos yo creo que va a estar al día y va a permitir precisamente a los estudios de efectos abarcar muchísimo más no tener gente en el mundo de los videojuegos se llamaba ahora no me acuerdo la palabra la tenía el Crash Crashing creo que se llamaba bueno que en definitiva que era sobreexplotarte un nivel de horas extremo para llegar al deadline vale pues esto ocurre no mucho tengo entendido siguiendo el canal esperando el render ocurre lo menos posible a nivel de a nivel de postproducción pero sí que ocurre varios fines de semana tener que estar ahí para llegar con los clientes entonces creo que va a atajar ese tipo de cosas entonces no creo que desaparecerán pero directamente en vídeo vamos lo tengo clarísimo en fotografía mi mundo está patas arriba el mundo de la fotografía de paisaje que ya de por sí es un pequeño reducto burbuja flotante en el mundo de la fotografía profesional y los que tenemos la suerte de poder dedicarnos a ello y vender en stock está patas arriba porque a no ser que seas un fotógrafo de paisaje documental no fine art como soy yo que alguien necesite que esa fotografía documente un lugar concreto a una hora concreta entonces tu trabajo seguirá siendo ese de momento pero no queda mucho para que ese lugar ya esté dentro de los modelos exactamente como tiene que estar y lo puedas poner a la hora que quieras yo tengo bastantes pruebas hechas al respecto de cambio de hora y es de locos pues bueno fotografía pues lo mío a Ikea que a veces me ha comprado fotografías le da igual si esa imagen es Islandia o es Marte a las 3 de la tarde le da lo mismo lo que quiere es que sea impresionante y chulísima porque los clientes se la van a llevar y le da igual si es París o un montaje fotográfico de París o un arte abstracto de París lo que quiere es que los clientes lo compren y así todas las grandes cadenas que son mis clientes que me compran fotografías y así las agencias que me compran mi trabajo destinado a uso fine art por ejemplo una portada de un libro o la portada de una revista no documental fotógrafo documental de bodas en principio va a seguir trabajando la gente se va a seguir casando va a seguir haciendo comuniones de todo y se documenta una realidad ahora la forma de trabajar también va a ir cambiando y el producto que va a ir ofreciendo determinadas personas que sean pioneras va a cambiar y los clientes se van a ir poco a poco a ese hacia ese look más nuevo brillante y diferente porque el cliente siempre busca algo que el diferenciador pero creo que el trabajo de fotógrafo va a seguir estando ahí siempre en nuestro caso de fotógrafos de paisajes se va a ver aún más reducido y va a quedar yo lo veo como un poquito más como el que ahora va a hacerse un retrato al óleo antes la gente que podía se hacía un retrato al óleo el que lo podía pagar ahora también más o menos pero es como una especie de capricho capricho fine art pues la fotografía fine art de un lugar concreto va a quedarse como esto es una fotografía cuidado esto es una cosa entonces más allá de que el miedo que la mayoría de los fotógrafos peor que tienen creo que la fotografía va a experimentar una especie de escalón en la historia del arte donde la va a colocar aún en un lugar más brillante en cuanto a esto es un proceso manual laborioso y de autor porque por debajo gourmet sí es una especie de cuidado que esto es una foto aquí había alguien detrás de una cámara que ha ido a este lugar y ha hecho la foto que ya de por sí la fotografía de paisaje está maltratada pero quizá experimente una nueva juventud en determinados círculos y creo que el producto sobre todo el producto hace poco me ha contactado una persona muy gorda a nivel nacional para ver cómo podían implementar esta tecnología y son estas naves en las que te tienes que coger un cochecito para ir de una punta a la otra porque dices vamos al set no sé cuánto pero súbete que esto tardamos que está a 6 kilómetros naves y naves y naves y naves y naves de fotógrafo y fotógrafo y fotógrafo y flash 24 horas trabajando en esas naves pasando modelos de hecho hace poco me contaban que en Portugal hay un sitio especializado en este tipo de producto todo e-commerce todo lo que vemos online son fotografías de productos que alguien tiene que hacer pero no lo hacen fotógrafos lo hacen personas que pensando que van a trabajar en la fotografía y que van a liberarse del cubículo trabajan en un cubículo haciendo fotos tienen un flash a ver que me coloque aquí un flash en un lado otro flash en un lado el producto ahí y tienen pantallas conectadas y tienen un control de flash y si te retrasas en la cantidad de disparos que haces por minuto supongo viene el supervisor y te dice oye ¿te pasa algo? ¿estás bien? o sea venga fotos otros productos pa 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 y montas tu pequeña escena de zapatillas de pequeños productos más grandes por ejemplo Inditex necesita infinidad millones de fotografías funcionando y el catálogo al que se renueva eso no lo saben más que ellos entonces quien dice Inditex dice cualquier otra empresa eso se va a ver fuertemente afectado porque de aquí a poco es muy probable que dentro de muy poco Google va a liberar otra tecnología en la que el producto solo necesita una fotografía el modelo aprende como es su medida y puedes probártelo sobre ti mismo virtual sobre tú mismo o sobre modelos virtuales o sea la fotografía de producto está patas arriba completamente de momento sigue una estela de un tren que va muy en marcha y produce mucho dinero pero el tren se va a ir dividiendo en distintos trenes y el que se dedique a la fotografía de producto no creativa ¿vale? no creativa si tú tienes una fotografía de producto gourmet de nuevo ahí va ese que yo quiero que la foto de mi perfume me la haga este tío bien no hablamos de eso hablamos de fotografía al peso entonces todo eso también si yo tengo una empresa de esto y tal pues me interesa formarme en esto porque quiero saber qué va a pasar cómo lo voy a hacer cómo me voy a adaptar y qué puede hacer esta tecnología para hacer que mi trabajo si soy de los que crea esa fotografía sea más productivo estar al loro y si soy modelo de este tipo de ropas estoy condenado estoy condenado porque no hace mucho le estuve haciendo una consultoría a una empresa que va a empezar a utilizar maniquís y los va a convertir en modelos ya ves no va a necesitar modelos va a vestir a los maniquís articulados con la ropa que necesita mucho más fácil no tienes horarios no tienes puedo hacerlo cualquier hora y luego y no cobran y no cobran y los puedo poner además en la misma posición horas y horas y horas por otro lado y dices joder eso es una mierda los modelos qué van a hacer ahora los modelos tendrán que ofrecer algo más de eso va la vida los modelos ya no soy algo más tengo que ofrecer que no ofrece el maniquí igual como los locutores ofrecer su imagen para que se entrenen con ellos claro es un día de negocio para todos y en tema de bueno lo has mencionado en cuanto a la fotografía de paisaje para stock pero el stock en general mientras sea una representación de un concepto que se puede generar en dos segundos igual con inteligencia artificial todo eso monedas billetes ambientes de médicos o sea todo el stock ahora mismo puede estar experimentando una especie de boom ficticio que va a durar muy poquito porque la gente está adquiriendo stock para entrenar modelos pero una vez que ha entrenado todo eso se va para abajo entonces ahora es el momento no es el momento de lanzarse el stock ahora es el momento de que los que tienen stock recen para que este momento de entrenamiento dure el máximo posible pero llega un momento en el que yo ya no voy a ir a un stock de hecho todos los asistentes estos ahora ya Microsoft lo va a integrar en el Windows 12 creo que el que viene todos los asistentes Apple ya está entrenando el suyo te van a generar las imágenes sí 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 ni siquiera voy a tener que entrar a HGP o sea perdón a mi journey o esto para hacer una presentación para hacer lo que necesite la típica publicación PDF que voy a hacer que necesito a unas personas aquí de negocio dándose la mano o un micrófono de podcast con luz bonita y tal catacló o sea se acabaron esas sumas de miles de dólares de tengo todo el año con tal y esto me da acceso ilimitado a todo el stock porque lo necesito las publicaciones ahora de repente ahora generamos nuestras propias imágenes claro cada mega empresa de estas tecnológicas tendrá su propio asistente con inteligencia artificial que te creará estas cosas pero entiendo que será un poco lo que decíamos te crearán imágenes igual que mi journey es como equiparable a un teléfono móvil que funcionan te crean estas cosas que funcionan pero si quieres este nivel de máximo control y poder hacer lo que de verdad se te ocurra ya te tienes que meter en esto que hablábamos por supuesto claro serán imágenes que son para salir del paso en el momento en el que tú quieras ya comunicar algo más pues ya necesitarás saber qué herramientas son las adecuadas para comunicar eso que tengo en mente claro y puede que ninguno de los modelos automáticos entre comillas sea capaz de crear lo que yo estoy pensando y ahí es donde viene toda la parafernalia que hay alrededor de generar de ilustrar un concepto fotográficamente que es oye pues mira para hacer esto necesito a una chica necesito un chico necesito esto pero a lo mejor ya sí que me puedo olvidar de la ropa ya no me tengo que preocupar de esa cantidad de producción que pensaba o ir a exteriores de esta manera llevar iluminación a lo mejor ya los costes de ilustrar ese concepto esa idea se reducen drásticamente y empieza a ser factible abordar determinados proyectos que hasta entonces no lo eran ya wow es brutal lo que se viene ya está aquí pero bueno por eso por eso el máster porque es como solucionar en un solo lugar todo este dolor tan grande que se está generando para un montón de gente que dice ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? de hecho una encuesta que lanzaste en Instagram ¿no? ¿qué decía? sí, sí le pregunté a la gente por qué si se había metido ya en inteligencia artificial y si no ¿cuál era el motivo? y creo que en ese grupo creo que tengo 300 personas por ahí no sé el 90% contestó porque no sé ni por dónde empezar porque ahora mismo que yo estoy diciendo que solo hay tres herramientas lo estoy poniendo como muy fácil esa es la realidad pero en realidad ahora mismo parece ser que hay un abanico muy grande de opciones y que abruma un montón pero al final es muy sencillo si quieres control absoluto tienes que pasar por Stable Diffusion con lo que se supone de aprendizaje sentarse delante de Photoshop y decir oye ¿quieres control sobre tu fotografía? pues adelante aquí hay que sentarse y aprender a manejar esto ¿quieres control sobre tu vídeo? pues hay que ponerse con esta herramienta con DaVinci o con lo otro ahora ¿quieres que te lo haga medio qué? bueno sí hay unas cuantas aplicaciones y no es que Mediuni sea un reducto Mediuni hace espectacularmente bien lo que hace pero no tenemos control más allá de cierto nivel y a partir de ahí tenemos que salir de ese círculo y pasar a ampliar un poco el círculo entonces el no sé por dónde empezar es lo que vamos a tratar de solucionar para comenzar es buena forma sí y me es buena forma sí estaba súper liado que nos has comentado estás con mil cosas que ya empiezan las vacaciones así que no quiero alargar esto más simplemente agradecerte un montón que estés aquí con nosotros y he disfrutado un montón de verdad o sea este podcast me lo habría puesto yo si no lo hubiéramos grabado si lo encuentro por ahí me lo pongo porque lo he disfrutado un montón así que un montón de gracias me alegro muchísimo gracias a vosotros y gracias por por la disposición también para montar todo esto y estoy seguro de que este formato y esta forma de enseñar va a ser realmente revolucionario y de nuevo probablemente sea pionero y de nuevo puede que incluso abramos camino en la selva y decir oye estas cosas ya hay que hacerlas así porque no vale pregrabado porque si hubiéramos grabado algo hace tres meses ya lo tendríamos que estar cambiando ya no vale así que vamos a vamos a la aventura una cosa nueva sí con el machete y para adelante sí con el machete de los prompts es un machete hecho de prompts así es pues nada que le interese ya lo hemos dicho abajo está el enlace para echar un vistazo al master rbgi y por supuesto si queréis saber más si no habéis entrado ya que no sé que hacéis no conociendo el trabajo de Juan Pablo pues abajo también tenéis enlace a sus perfiles de redes sociales y también a su página web para que veáis todo lo que hace que es espectacular y bueno también se les interesa como Alex sube un montón de cosas que hace con inteligencia artificial a menos ritmo a menos ritmo pero sí por el momento por el momento eso es así que ahí tenéis todo en la descripción y espero que esperamos que os haya gustado y ya sabéis seguid al tanto de todo esto porque lo que viene es súper gordo así que bueno un montón de gracias y nos vemos en el siguiente chao chao adiós hasta luego